Después del arroz, el trigo y el maíz, el banano es uno de los cultivos de mayor importancia a nivel mundial. Este puede llegar a producirse en todas las regiones tropicales y es de gran importancia para la economía de cada uno de los países que lo cultivan, en especial para los que se encuentran en vías de desarrollo. Se estima que para el 2030, la producción de banano para América Latina y el Caribe, alcance las 36 millones de toneladas. Veamos cuáles son los países que a día de hoy lideran su producción y son de suma importancia para el desarrollo económico en América. El primer puesto se lo lleva a Ecuador, con una producción de 2,7 millones de toneladas, con exportaciones por un valor superior a los 2,6 billones de dólares. El segundo lugar es para Colombia, con 2,6 millones de toneladas y un valor de exportaciones superior a los 977 millones de dólares, seguido de México, que alcanzó 2,59 millones de toneladas, con un valor en exportaciones que superan los 277 millones de dólares. El cuarto lugar es para Costa Rica, con 2,4 millones de toneladas y un valor en exportaciones que superan los 985 millones de dólares. Por último en nuestro top 5 tenemos a Panamá, con una producción total de más de 397 mil toneladas y un valor en exportaciones que superan los 127 millones de dólares. ¿Sabías algo de esa información? Compártenos en los comentarios por qué crees que Ecuador se lleva el primer puesto en América. Déjanos saber qué piensas.